Hola, bienvenidas y bienvenidos al vídeo prometido sobre la beta cerrada del nuevo juego de coches de Ubisoft llamado The Crib. Lo primero decir que seguro que alguno está pensando cómo es que estos tíos de Spergames, que ni siquiera son capaces de conseguir un pase de prensa para el próximo Madrid Games Week, cómo han conseguido la beta cerrada. Pues se lo tenemos que agradecer a un concurso que realizaron en Twitter los chicos de Todopíxeles Noticia, arroba Todopíxeles Noti. Realizaron un concurso, nos tocó la beta y por ello aquí estamos grabando y además le dedicamos el vídeo a ellos. Además de recomendaros seguir su canal de Twitter que está muy chulo y muy entretenido. Antes, configurando las características me he dado cuenta de que la beta solamente está en inglés. Aunque sí que se puede cambiar las teclas según tu región. He tenido que poner el juego en modo ventana porque a modo de pantalla completa no se me grababa bien. Y nada, todo esto lo voy a dejar por defecto. Los controles, micro mayúscula, tal. Bueno, eso imagino que nos lo irán enseñando. Controles del coche, el audio. Voy a bajar un poquitín el audio para que me escuchéis bien. Esto no sé qué, lo voy a dejar así. Y vamos a ver qué nos ofrece este juego. Vamos a ver porque yo apenas conozco detalles sobre él. Solo sé que han prometido un mundo abierto, que bueno, no es novedad en juegos de coches. Algún Next4Speed ya lo ha incluido. Pero bueno, aquí imagino que nos estarán diciendo que lo típico de las betas, que suele estar recortado. Se justifican un poco diciendo que suele estar recortado, las características. Que sí, que venga. Así que estamos allí. NowFree está en Detroit. Un poco al sur de Detroit. De hecho, bastante al sur. Y bueno, abajo a la izquierda nos sale la versión que es beta. Pulsar F4 para acceder al foro. Decir que para acceder a la beta es obligatorio en PC usar Uplay. Por lo que si no tienes una cuenta te la tienes que hacer. Y nada, esto ya empieza. Se me ha olvidado ponerme. Me tenía que haber puesto los controles en WSD en vez de las teclas direccionales. De hecho, voy a ver si me lo puedo poner. Porque estoy acostumbrado a manejar así los coches. Igual es porque soy zurdo. Pero vamos, yo en PC siempre he jugado con WSD. Vamos, eso me parece un obligatorio. Vamos. Aunque me va a ser más difícil acceder al resto de teclas y lo hago así, pero bueno. A ver si me lo ha... No, no me lo ha cambiado. Joder, bueno. Pues juego así, ¿qué se le va a hacer? Vale, sí. No. No, no me lo ha cambiado, eh. Me ha cambiado algunas, pero mira, la de la derecha no. Joder. Que no coño, joder. A ver, acelerate. Tal. Le cuesta, le cuesta pillarlo. Un clic, pues a veces falla. Ahora la A, pero bueno, es beta cerrada. Le cuesta. No me lo pilla. Ahora. Vale. Y... Sí. A ver si es así. Ahora. Abajo a la derecha tenemos un minimapa. Hostia. Uy, 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 uy. Y digo yo que habrá que seguir el puntito azul. ¿No? O sea, la línea azul. No sé. Venga, va. Vamos a volver a reintentar porque con el cambio de control nos hemos perdido un poco. No nos podemos saltar el vídeo, parece ser. Está bien que el protagonista se llame Alex porque yo me llamo así. Así que mira. Vale. Le damos a tope. Con el C cambiamos la cámara. Check. Check. Uf. El estilo de conducción tira más hacia arcade. Estilo Night for Speed. Va, qué diferencia. Mira a mí que este juego va a beber mucho de los Night for Speed. Pero bueno, ya veremos. Bueno, también hay que agradecer a Ubisoft que la beta cerrada sea abierta al público, que no todos los juegos lo hacen. La verdad es que Ubisoft tiene bastante mala fama entre los jugadores, pero yo últimamente les estoy cogiendo bastante cariño porque es una de las pocas compañías que sigue sacando sus juegos en físico y totalmente doblado al castellano para Vita. Así que eso se lo agradezco. Y además incluso juegos que para el resto de plataformas solamente, o sea, no están en físico, solamente son digital, como Chill of Life. Finish. Bueno, menuda diferencia. Ahora no nos han molestado los policías en ningún momento. Misión completa. Bonus. No hemos tenido ningún penalti. Ranking. Aquí hay un más. Friends. Esta será la tabla para comparar los puntos con los de tus amigos. La policía le deja de buscar al protagonista, pero el tío sigue conduciendo a lo loco. Eso de pasar desapercibido no va con él. Estaría mejor para conducir usar un mando que con las teclas, pero bueno. Una radio. No vemos la cara de nuestro personaje. Se vuelve a subir. Y dándole caña. Estos parece ser que son puntos en los que podemos conseguir cosillas si los buscamos por el mapa. Vale. Hemos marcado en el mapa como en un GPS a dónde vamos a ir. Tenemos nitro. A la izquierda, en el contador de velocidad, tenemos una pequeña barrita. Que si le damos, ¿veis? Se va vaciando. Uh, cambió de coche parece. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Míralo. Vea la carrera. Me lo como. Uff. Casi me lo como. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el mapa. Vamos a ir... Eh. No. Joder. Falla un poco el mapa. A ver. Acercamos un poquito. Joder, cómo falla esto, macho. Intento ir para arriba y no hay manera. Ahora. Estamos aquí y... Aquí hay algo. Una misión parece de nivel 1. Aquí hay no sé qué de saltos. Voy a ver si puedo ir. La puedo marcar. Pues ahí nos vamos ahora, a ver. Aunque la misión principal me pone que vaya a la carrera, o que consiga la carrera. Y me sale abajo en el mapa, a la derecha, el indicador a la izquierda, como si fuera en el GTA una misión principal. Nos encontramos corredores por la carre... durante la carretera, por la carretera. Y sale su nombre. Joder, se va un poquitín el coche. Es que, si en vez de teclas del teclado, usáramos un stick propio de un mando, se controlaría mejor. Pero bueno. Para probar la beta, tampoco es que sea obligatorio. Joder, y me lo como. Y me lo he comido. Y me lo he comido. Y me lo he comido. A ver esto. Tenemos que hacer un salto. Es la misión. ¡Pues vamos allá! No me ha llegado. Vamos a reintentar. Si podemos conseguir un mejor salto. Con carrerilla. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Pero nos hemos salido. Buena. Medalla de plata, parece. Ya sé. Me parece que... Que esos corredores que vemos por las carreteras son el resto de usuarios que están jugando a la beta. Me da a mí que tiene que ser eso, sí. Por eso se les ve el nombre y a veces... Se les ve... Semitransparentes. Cuando vamos a pasar cerca. Ahora estamos viendo a un tal James. James o James. Si fuera... Si fuera... Un jugador colombiano. Cafetero. Digo yo, a lo mejor no. A lo mejor son corredores de... De la IA del juego. Pero estaría bien que fueran usuarios de... De la beta cerrada. Vamos por aquí campo otra vez. A ver si no nos cargamos el coche. Llevamos ya 13 minutos de vídeo. Yo creo que... Con una media horita está bien para ver las características del juego. Que por cierto sale el 11 de noviembre. Y hombre, a mí de momento... Bueno... La historia parece un poco abrupta. Pero eso de tener misiones y tal mundo abierto. Aunque no es del todo original. Pero bueno, no tiene mala pinta. Igual... De salida no. Pero a lo mejor cuando baje de precio puede ser una... Una alternativa curiosa. Bueno, no... Perdón. No puedo ir más a la izquierda porque... Parece que hay río. Además parece ser a la izquierda tenemos donde pone Naufry. Tenemos ahí como una especie de... De nivel. Como una especie de descripción de nuestro perfil. Igual es que podemos subir de nivel. A ver si nos deja seleccionar la radio. Ahí va a dar radios. Que está bien. Use radio. Eso iba a decir que... Estará la típica radio... El típico canal para subir nuestras propias canciones. Bueno, pues esto mismo. Vamos a ver porque la carrera... A ver, a ver. Joder. Falla un poco en hacer... Control del ratón falla un poco en el mapa todavía. A ver. Está que la carrera parece ser misión principal. Así que vamos ahí. Y además tenemos un largo caminito. Igual por el camino podemos hacer algún evento también. El control de la cámara... Es con el ratón... Al estilo GTA IV en PC. Por si queremos cambiar rápidamente la vista. Y si no movemos el ratón... Se pone detrás por la... En la cámara predefinida. Bueno, vamos allá. Los controles de daño del coche parece que están... Correctos. Se va arañando la carrocería. Estoy fijando ahora que sale arriba una línea... Aparte de en el mapa... Abajo a la derecha sale arriba de la carretera... El trazo por donde tenemos que ir. Bueno. La han metido así como novedad. A mí no me parece que sea la gran cosa. No sé yo, eh. No sé si son usuarios estos, por ejemplo, Jessica. No creo que sean usuarios porque tampoco... Bueno, sí. Conducen un poco a lo loco, pero... No demasiado para ser un usuario, la verdad. Que igual sí, eh. No sé. A ver. Creo que tengo varios detrás. No. No se ven. No se ven, no se ven. Estaría bien... Que pasarles al lado de un usuario... Si es que son usuarios y no es la IA... Y pudieras proponerles piques así rápido. Joder. Me estoy chocando con todo, macho. A ver, aquí parece que hay un eventillo. A ver. Slalom skill. Pues pasar por entre los postes. Joder. Joder. Este parece una disciplina de las olimpiadas de invierno... En el que los esquiadores tienen que pasar... Haciendo zigzag entre los postes. Y ya me he comido alguno. Pero bueno, está curioso. Además no puedes tocar el poste. Bueno. Joder. Mientras sale la clasificación pierdes el control del coche. Por eso estoy dando tumbos. Bueno, conseguí una medalla de bronce. No está mal. Hombre, te ameniza un poquito. Si tienes que... Que hacer un camino largo... Como en este caso... Encontrarte eventos durante el camino... Te lo ameniza un poco. Por cierto, esta radio es un poco mierda, el macho. Además el coche se tambalea de una forma. En cuanto le das un poquito... Imagino que querrán hacerlo un poquitín más realista que... ¡Ay, hijo de puta! Mira cómo se me ha cruzado. El tal Juan, hijo de puta. Ese es un usuario segurísimo, cabrón. Bueno, a ver si llegamos a la carrera de una vez. Igual con eso podemos cerrar el vídeo. Estaba diciendo que igual le están metiendo un poco... Que sea un poquitín más realista que lo Nerf for Speed. No sé. Aunque no mucho, ¿eh? Hostia, sí, por aquí no es. Sí, porque además el freno de mano... Le cuesta más. Joder, macho. Aquí todo el mundo te embiste o qué, ¿eh? Claro que voy en dirección contraria. Eso también. Veo muchas flechitas abajo en el mapa de usuarios que van hacia la carrera. No sé cómo será la carrera, si será predeterminada o qué. Estaría bien llegar a la carrera... Que se esperara unos minutos hasta que se llenase. Y con los jugadores que han llegado, pues que se... Que se hiciera la carrera, vaya. Ya estamos. También habrá que ver la ciudad, si tiene peatones o no, porque de momento no veo a nadie por aquí. Joder, me he pasado. Cago en la puta, me he pasado. Mira, aquí viene el Juan de frente. Vamos a empezar, a ver qué tal se nos da, que esa es otra. La música de momento, no sé. Muy comercial, ¿no? De momento, no... Los gráficos de las personas, la verdad es que no parece la gran cosa. Y de los coches, sí. Está bien. Juego de luces, el... La luz que ilumina la carretera y tal, está bien. Pero tampoco es que sea el superalarde de graficazos. Eso está claro. Otra carrera u otro evento que empieza con el coche ya en marcha. Es llamativo. Y últimos, cómo no. Por poco tiempo. ¡Por poco tiempo! Vamos ahí. Vamos ahí. ¡Hostias! Bufa, yo no se ha comido algo. Ahí casi atropellamos a una persona. Casi me come el coche. Se tambalea un huevo el coche. Hay que darle toquecitos. Ha sacado segundos este cabrón. Ya está. Vamos. El check me imagino que será como en algún Need for Speed, que si te comes un coche de frente y destrozas tu propio carro, pues tienes el check para reiniciar desde ese punto. Bueno. No parece muy difícil la carrera, pero más que por méritos propios, por cagadas del resto de participantes. Frena ahí. ¡Frena! Parece que no vamos a llevar la carrerita. Perfecto. Con el coche un poquito tirando a muy destrozado, pero nos la hemos llevado, que es lo importante. Y medallita de plata. Bienvenida a Detroit. Y no hemos llegado a nivel 2. Estaría bien subir de nivel para ver qué opciones tenemos cuando lo hacemos. Bien. Uy, 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 uy Ya le estamos cogiendo el truquillo ya Bueno, bueno Igual no tanto, eh, igual no tanto Le pegas un golpe a un coche de la policía y no nadie te persigue Ah, es que eso también hay que irlo comentando He atropellado a una persona ya desaparecido Me queda un puto minuto para llegar No sé si voy a llegar, eh En un principio, en un principio sí, pero Quedan 600 metros, 500 Hola, venga Sí, sí, llegamos, llegamos de sobra, vamos Llegamos de sobra He soltado el acelerador incluso al final Vale, subimos y El nivel de todos los coches incrementa en 3 Estaría bien que pudiéramos subir a nuestro conductor Que fuera estilo RPG de poder subirle las características o algo En plan que frenase mejor o que corriese más Y así poder especializar a nuestro conductor según nuestras preferencias Según como Conducimos cada uno Conduzcamos cada uno Después de esta De este vídeo voy a dejar el Después de esta escena cinemática voy a dejar el vídeo Porque sí, yo solo quería hacer un primer vistacillo Un vistazo rápido de lo que es el juego en sí Y que cada uno valore si Si cree que el juego pues va A colmar sus expectativas Yo de momento no lo voy a reservar Me esperaré a una bajerita de precio Y bueno, sabiendo que Ubisoft siempre traduce sus juegos en la beta Podría haber introducido algún idioma más Aparte del inglés, coño Por lo menos el francés Que es una empresa francesa Aunque el estudio Que está detrás de este juego No sé de dónde es La verdad es que no estoy muy puesto Y a este tío Y a este tío lo han bajado Pobrete ¡Detrás de este tío ¡No! Te han culpado de la muerte de tu hermano La tía cachonda no podía faltar Uh, esto tiene pinta de que vas a empezar a trabajar para la policía Dennis Jefferson, a.k.a. Schiff Leader ¿Qué es lo que me ha? Tienes más años en aquí Puedes limpiar esa llave y limpiar tu nombre Yo dije Ok, estás aquí trabajando por el Consejo Federal de Investigación No tengo nada contra estar en la derecha Hay un coche en el coche en la ciudad Estoy en contacto Entonces voy a ver No, 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 no. A ver, colección de coches. Chevrolet, Nissan, Ford Mustang, no hay más. Volve a comprar el Ford Mustang. Nos ha jodido. No, 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 no. No, 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 no. Voy a probar estos dos eventos y ahora sí lo dejamos. Es que tampoco quería alargar en exceso el vídeo, pero esto parece que es simplemente algo parecido. Simplemente te van mandando cosillas, solo que ahora es un agente, no sé si del FBI o de la policía, la que te mandan las misiones y tampoco parece que vaya a cambiar. Sí, a lo mejor te meterán ahora a algún evento más. No tenemos el coche con nitro, eso habrá que comprarlo más adelante, imagino. Y bueno, si le meten una historia interesante, pues mucho mejor, de esas que enganchen. Joder, otra vez me ha pasado, cago en la puta. Después de esta, después de esta la voy a dejar porque parte de la magia de probar un juego de nuevas es descubrir cosas que no te esperas. Así que después de esto, que esto parece ser que sirve para... ¿Para qué? Ir comprándole partes, ¿no? Al coche. Que sí, coño, que sí. No tenemos tanto para subir. Así que nada, aquí lo voy a dejar porque de verdad podría seguir jugando. De hecho tengo un poco más de ganas de jugar, lo que pasa es que entre la conexión mala que tengo para subir, que esto me tardará varias horas, y que eso, que hay que descubrir el contenido del juego por uno mismo, tampoco conviene tenerlo todo mascadito. Simplemente eso, la idea era tener una idea de lo que es el juego en sí. Como una especie de demo, para la gente que lo tenga reservada o que le interese el juego, ver si puede colmar sus expectativas. Y nada, me voy a ir despidiendo. Voy a agradecer otra vez a todo Pixel en Noticia que nos hayan dado esta beta. A partir del lunes volveremos a tener en el canal los vídeos del DLC de Hermorrigan, así que espero que los veáis, al igual que habéis visto este. Y nada, me despido. Muchas gracias por ver este vídeo y un saludete. Adiós. 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 Adiós.